El camino al éxito no es una línea recta, no descarta tener pequeños fracasos parciales. A Giovanni Barra la vida le enseñó a pensar, a diferenciar lo necesario de lo secundario. El éxito en fútbol no es salir campeón, sino cumplir un objetivo. Saludamos a un luchador, porque la vida de Giovanni Barra es historia de una lucha. Saludamos a Giovanni Barra, un marginal que es ganador, un marginal como nosotros. Un abrazo. Hola abogado, gracias por estar con su humilde cámara en mi hogar y gracias por el apoyo que da usted hacia el futbolista ecuatoriano. A Giovanni Barra le gusta la vida y sigue contento. Le gustaría vivir para siempre. Si usted le lleva un contrato para vivir indefinidamente, ni lo lee. Lo firma, así no más, a riesgo de que tenga cláusulas incómodas. Es feliz a pesar de los golpes terribles que le ha dado la suerte. El gesto de Camila pinta a la nena de cuerpo entero. No gusta de que el papá se vaya al trabajo. Giovanni Barra, padre cariñoso. Para sus niñas es genio, estrella, Dios, milagro, fe. Duende insustituible y redención. Para ser feliz en la vida, Giovanni Barra solo necesita pasearse en el brazo de la modestia y de su esposa, Viviana, a quien conoció en un bus cuando eran muy pobres. Jugaba en equipos de barrio en su tierra, el juncal. Jugaba de atacante. Se hizo arquero porque lo sedujo un buzo. En ese entonces teníamos equipos en los barrios, en el pueblo de Nervuncal. Y de ahí fue cuando, primeramente yo era delantero. Luego, por los colores de un buzo, que tenían los colores más que todo de la selección ecuatoriana, de la bandera ecuatoriana, me llamó la atención el modelo y me hice arquero. Giovanni Barra es un símbolo de rebeldía de la raza negra. Él ha demostrado que los negros son ganadores. Esa es mi idea y espero que sea la idea de todos los futbolistas, más que todo de la gente de color, de nosotros los negros. Más de una década de éxitos en nacional. Dos campeonatos, cinco clasificaciones a la Libertadores, una clasificación a la Copa del Mundo. Giovanni Barra, una leyenda vestida de arquero. Pisa el pasto y todas las palabras quedan chiquitas. ¿Hasta cuándo, Ibarra? Unos años más, unos años más, porque todavía tengo cuerda para dar, tengo esa fuerza. Más que todo, tengo esa alegría que se necesita para jugar al fútbol. ¿Quién tiene el poder en la familia Ibarra? 50-50. Giovanni Barra, importa el padre, el amigo, el rebelde, el contradictorio, el entrañable, el que está herido y se levanta, el que no se olvida de sus raíces pobres. Estos son puntitas de caramelo, galletitas que siempre con mi familia hacemos cada año, de regalar a niños pobres de mi barrio, a veces de mi pueblo. Y niños que a veces están, cuando nosotros viajamos a mi tierra, que están por la carretera vía Imbagura. Y ahora, a hundirse en el manglar de la parranda. Voy a cantarle a mi nena, y ya llegó, cuidado. Amor para mí es lo más sublime, por lo que en la vida yo he de vivir. Lo que hace sentir que sí existe el mundo, por eso te busco, amor de mi vida. Giovanni Barra ha sido siempre un rebelde, y es su manera de sentirse bien. Lo han analizado desde muchos sitios, menos desde su amor propio. Es una persona de gran voluntad, y eso le ha permitido llegar a determinados lugares, para los cuales, naturalmente quizás, no estaba dotado. Abogado, muchísimas gracias por el apoyo que usted siempre está dando al futbolista, y gracias por estar aquí en mi casa, que mi casa siempre estará abierta para usted y para todos los amigos míos. Que esté muy bien, muchas gracias.